Esta noche en el cuarto de Lizzie, 365 cuentos de buenas noches. Hoy con La Bella y la Bestia, limpieza de castillo. Era una mañana de abril cálida y soleada. Bella y Ship, la taza de té, miraban por una ventana del castillo, el cielo azul y los árboles y plantas que crecían en la tierra. Bueno, Ship, comentó Bella, por fin es primavera, y ya sabes lo que eso significa, ¿no? Ship se puso a dar saltos de alegría. ¿Que podemos jugar fuera? Preguntó. Bueno, sí, eso también, rió Bella. Pero primero hay que hacer una limpieza de primavera. Empezaré por el comedor, dijo. Después sacó unos cubiertos de plata en el cajón y empezó a sacar brillo a un tenedor. ¡Ah! Exhaló el tenedor encantado. ¡Cuidado, ay! No tan fuerte. ¡Oh, vaya! Lo siento, dijo Bella y sacó brillo con delicadeza el resto de cubiertos. Luego decidió fregar la vajilla. Pero cuando remojó el primer plato encantado en el agua jabonosa del fregadero, éste gritó. ¡Ah! Demasiado fría, demasiado fría. Bella suspiró y se apresuró a hallar más agua caliente en el fregadero. Cuando terminó con la vajilla, Bella se dirigió a su cuarto, donde empezó a quitar el polvo del armario con el plumero. Pero en el momento en que el plumero tocó el armario, ambos objetos temblaron de risa. ¡No se cosquilla! Río el armario. ¡Es verdad! Corroboró plumero. Bella fue a la biblioteca a descansar. Sheep apareció saltando. ¡Oh, Sheep! Dijo en un tono que denotaba cansancio. La limpieza de primavera en este castillo es un gran reto. No estoy acostumbrada a limpiar objetos encantados. Sheep se rió. Nosotros tampoco estamos acostumbrados a que nos limpien. Siempre nos limpiamos nosotros. ¿Os limpiáis vosotros mismos? Preguntó Bella. Eso le dio una idea. Si los objetos encantados podían limpiarse a sí mismos. También podían limpiar a otros objetos. Bella reunió a los objetos encantados. Me pregunto si os podría pedir un poco de ayuda con un proyecto que se me ha ocurrido. Comenzó Bella. Bella tuvo enseguida un pequeño ejército de objetos encantados limpiando todo lo que había en el castillo. En un par de horas, el castillo al completo estaba limpio y Bella y Sheep se relajaban en la biblioteca. Bueno, dijo Bella mientras hundía en una cómoda butaca. Ya sabes lo que dicen. Cuatro manos hacen más que dos. Y un pequeño encantamiento tampoco viene mal. No. Buenas noches.